Yo sé que a veces tu mujer me hiciste daño sin querer Pequeñas cosas que olvidé al ver tu amor amanecer Y tantas veces yo también, igual que un niño me fraude Desde la puerta su querer cuando moría por volver A veces tú, a veces yo recrimos y se le das Sin más poder, sin más poder, que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no, lo dices tú, lo dices Palabras y un malo, pequeñas cosas que dan Y es que a veces tú también, por mí lloraste alguna vez Y con mis besos yo sé que tu llanto triste de mujer Tú me enseñas a comprender que nuestro amor no existe ayer Y yo en mis brazos te enseñé que a nadie más puedo querer Y a veces tú, a veces yo recrimos y se le das Y más poder, sin más poder, que por orgullo de los dos A veces sí, a veces sí, a veces no, lo dices tú, lo dices tú, lo dices tú Palabras y un malo, pequeñas cosas que dan Y a veces tú, lo dices tú, lo dices tú, lo dices tú, lo dices tú Y más poder, sin más poder, que por orgullo de los dos A veces sí, a veces no